Bueno, aquí estamos, este es nuestro viaje de tarde con nuestro amigo Johan y Vilsito de Water Lake. Originalmente esto era una granja y ahora es una zona residencial. Bueno, acá hay bastante colinas, estamos ahorita subiendo a la parte más alta de la urbanización. Como pueden ver, tienen muchos animales wildes en el complejo, caminando alrededor como estas hermosas cebras que ven acá. Bueno, ahora es hora de volver. Aquí vamos de bajada por la colina. ¡Gracias! 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 Well, after a nice walk, here we are heading home for a nice dinner with a nice glass of wine sponsored by Johan and Vilsito. I'm just gonna be eating and watching TV. I'm just gonna be eating and watching TV. Wait a bit too many of them.